Os he hecho 8 preguntas por Instagram Para ver cuánto me conocéis Son preguntas un poco random, ¿vale? Y ya tengo vuestras respuestas Entonces, ahora lo que voy a hacer es Leer cuáles han sido vuestras respuestas Que la nona diga qué cree que es la verdad Que no sé cuáles son las preguntas Y luego diré yo cuál es la verdad La verdad verdadera ¿Qué elijo? ¿A borrar el último año de mi memoria? O B, tener que volver a vivir otra vez exactamente lo mismo